No tienes malográfico que se diga, ¿no? No, 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 no. ¿Los ojos no se pueden cambiar o qué? ¿Los ojos no? Sí, por mí no se lo digo. ¿Los ojos no se pueden cambiar? 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 ¿Los ojos no se pueden marcha? ¿Los ojos no se pueden inclusions? Bueno, mira Sergio que tú lo ves, lo has elegido, pero creo que eso no va a probar la la moto, o sea, tiene que encontrarse, pero yo veo que ven esto, parece que se ha ido la moto, ah, ahorita se me va a gustar, a ver, 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 Si se ve como hacía juego tal como está esto, está bien. Mira, es como las veces, eh. Los ojos no se ven en la cola. No se ven en la cola de la cola, no se ven en la cola de la cola. Ah, el pesito. ya me quedo la patata ahora me voy a meter otra vez bueno ahora me quedo ¿qué es como? ¿dónde está el espejo? ¿dónde está el espejo? ¿dónde está el espejo? ya la baja delineado, pestañas, brillo todo y bueno y Bueno... Voy a ir a un objetivo... Voy a ir a un objetivo... Sí, lo voy a ir a ver... Y, lo voy a ir a ver... ¡Veis! ¡Veis! Bueno, no sé cuál es el color de ojos. ¿Está ahí tú el docente, no? ¿Yo? ¿Ya? ¿Ah, que te voy a poner el salín? Ah, pero darte. ¡Torral! Bueno, cojo. ¿A cómo está todo esto ahora? Bueno. ¡Gracias! y luego 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Pero qué sabe por una? ¿Pero qué sabe por una? ¿Sí, Vilas? ¿Te da un montón, no? ¿No echas los zombies tirando palo? Bueno, quichando. ¡Suscríbete al canal! Gracias. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Música en vez de almas, ¿eh? ¿Puedes cambiar de almas? Sí, pero tenés que darle al alf y darle al almas. Música en vez de almas, ¿eh? Música en vez de almas. Esto es de cambiar con el albro, ¿eh? La cuchillazco que llevo Nada 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 Bueno, se puede cambiar con la ruleta Se ha cambiado Bueno, un poco que lo eliminé y esto va a estar mejor Está bien Algunos dicen bueno, pero ya con tanto dicen bueno ¿Ya ves? La ruleta, pero ya llegas a dar y ya se cambia Tira la motocicleta Tira la motocicleta Tira la motocicleta Tira la motocicleta ¡Suscríbete! Por favor, responde. Estamos... ... 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 No se ve como un atacante. Si quieres entrar en el hogar, tienes que registrarse y obtenerlo primero. Ven conmigo. Te llevaré a la inspección. Aquí. Aquí, por favor. Te agradezco la cooperación. Bienvenidos a la salvación de la salvación. Necesitamos ser inspeccionado y registrado antes de entrar. Necesitamos ser inspeccionado. ¿Verdad? ¿Verdad atacar a los zombies? Dr. Michael, por favor ven a la entrada. Alguien se ha perdido. Dr. Michael, por favor ven a la entrada. Dr. Michael, por favor ven a la entrada. I'm in the shelter. We need to perform a health and safety check for security purposes. I hope you don't mind. Yeah. Thank you. Oh, by the way, this is Dr. Michael. He'll be in charge of your checkup and treatment. Hola, soy Dr. Michael y estoy manejando todas las operaciones médicas en la raven shelter a veces también viajo a otros puestos para ayudar a la ayuda médica me voy a mirar tus muestras bueno, nada más serio, solo un poco de pincel todo lo que necesitas es una bandaje y un buen día me sigo, te encuentro un lugar para dormir me sigo, te encuentro un lugar para dormir ¿Qué es eso? Cain, Sherry, Catherine. The Ravens built all this and gave the shelter a new purpose. There was no farmland or pasture along the river, only wilderness. It was Cain who led everyone to find seeds and livestock. I don't know how many all-nighters Catherine had to pull to get the signal tower and the helicopters up and running. She might not talk much, but she gets stuff done. We even have a school that Sherry built. She's the principal and all the children adore her. You can stay here tonight. I'm sure you'll love it. Oh, you'll also need this device. Let's see if I can find it. Jeez, I really am getting old. My memory isn't what it used to be. I think I left it in the living room. It's a really cool device. Once you register, you'll be able to check every single thing about your physical condition. In many cases, this device might even be more important than your weapons. It should be on the coffee table in the living room. It should be on the coffee table in the living room. You can see it. It's wet. He jumped. What's that beeping? Is it from the survival gauge? Yes. ¿Para qué queda de agua? ¿Deje sitio? ¿Para qué queda de agua? ¿Para qué queda de agua? ¿Para qué queda de agua? ¿De aquí o de ahí? ¿La barra está llena porque me falta un cuidado? Ah, está llena también. ¿Para qué? ¿Para qué queda de agua? 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 ¿Para qué Humano? me mande a toda la cama y todo no te voy a acostarme le mande a toda la cama y te voy a acostarme y 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 de las operaciones de defensa y tactica. He oído sobre lo que hiciste en el jardín, así que confío que conoces tus armas. Pero ya que eres nuevo a las Ravens, creo que hay algunas cosas que deberías saber. Además de la Raven, hay un número de lugares más pequeños que se acercan por el continente, y nos llamamos los puestos. Como los puestos de la puestad de Redwood, que vas a ir. Todas las puestas se expanden y desarrollan, así que puedes obtener todas las misiones de ellos. Pero las misiones más lucrativas, como la acercar a la zona de la zona de la zona de la zona, serán solo disponibles después de ganar una confianza de la puestad. Bueno, eso es probablemente suficiente para ahora. Take this outfit. It'll help you adapt to the Redwood Forest's environment. You can also get ammo and food supplies from the goods merchant and Linda. Monitor your supplies through the survival gauge. Catherine's right. Dangerous everywhere. I have to be prepared. ¡Gracias! 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 ¡Lo colorado este año! ¿Cuánto video tenemos? ¿Está con otro casquillo? ¿El casquillo está con bala o qué? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Bueno, ¿está bien? ¿Está bien? ¿Ya lo he comido aquí? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? para la salgadera Panadería, vendaje, producción, parquillos y viviendas. ¿Y si anda a comprar la comida, es eso? En la tienda de comida. ¿Qué receta? Ahí está. Ahí está. ¿Eh? ¿Eh? Podrían seguirse. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Voy a volver para que estaba en el tema de la situación. De momento va a ser difícil. Hola. ¿Qué pasa antes? Ahí, a la izquierda de la pantalla está. ¿Eh? A la izquierda de la pantalla, no un personaje. Es tu... ¿Dónde está elabora? Si no tengo munición, por favor. Pero ahora la casa de municiones que está haciendo el juego. Elaborar ahí abajo. No, no. ¿Y ahora qué haces ahí? No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. pero eso es un perc para nuevos miembros solo estás en tu casa para los alimentos desde ahora puedes imaginar lo difícil es para mantener un edificio de este tamaño en un ambiente como este Captain K necesita ver a ti por favor ir al centro de la comandante a 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 la comandante la comandante a la comandante la comandante a la comandante a la comandante a la comandante 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 los zombies los zombies vienen, un reconozco, necesitamos un reconozco ¡Es un morir! ¡Qué pelotas! No hay que superar aquí ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 ¡Los gracias por todo lo que hiciste para nosotros! ¡Nos decidimos dar la casa de la ciudad en la norte de la extranjera! ¡Es una nueva área que estamos expandiendo! ¡Ale más cerca del río y tiene muchas de las animales y plantas! Los zombies no están muy bien en el lugar ahí, ¿verdad? Todos queremos que lo tengas. Por favor. Gracias. Shari speaking. I'm at the homestead. You can build your own safe house here. Come and meet me. I can't make bread or sandwiches if we don't have flour. It's dangerous to go outside right now. I can't make bread or anything. What's up? What's up? What's up? What's up? ¿Cómo anda esto? ¿Eso manda la moto? No sé, yo he ido todo el sitio andando ¿Van a poder arrancar la moto? No hay que arreglarla, ¿no? ¿Cómo se baja uno de la moto? Que vaya tela ¿Cómo no se ha ido con la moto, eh? ¿Para tal un lado? ¿Tú crees que hay andando? ¿Eh? ¿Tú crees que hay andando? ¿Eh? Sí, hay andando a toda sitio Capitano, ya que estoy de dueño De dueño, es... No se ve Vamos a ir andando Encontramos a buscar la moto un vehículo para... ¿Tú crees que estáis con un arco? ¿Sí? ¿No lo hemos dicho? ¿No? 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 ¿Dónde está el mic? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a la puta! ¡Vamos acá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¿Cómo se baja esto? ¿Se vio? ¿Eh? ¿Cómo se baja esto para abajo? ¡Cuántas! 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 Aquí en el rincón. ¡Eh! ¡Vaya tela! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Un almario! ¡Vamos a fabricar un almario ahora! ¡Ven! ¡Vamos a elaborar un almario! ¡Vamos allá! 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 ¡Numberto! ¡Vamos allá! ¡Cuántas cosas! ¡Risas! Ah, mira, aquí para meter cosas. Las cosas que no podemos utilizar las dejamos aquí, ¿no? Madre mía, porque aquí. Ya. ¿Tienes miedo? Solos. Y... Ya, ok. Ya, después de dormir. Ya. Una puerta Vamos a una puerta Vale Vamos a una puerta esta 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 se va a dar pero estamos apenas al final la casa de la casa de la casa de la casa de la casa debería ser funcionado para nuestra seguridad mejor estar en la casa de la casa de la casa ¿qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Lo de la elma lo vamos a poner dentro, cocina la barbacoa y saco algo. Lo de la elma la vamos a poner aquí. ¿Qué onda? Que onda. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? de otro nave. Y andy. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No deaths or injuries at the outpost Our defenses took a bad hit Not to mention those who were wounded at the logging camp We've got to rebuild the Redwood outpost Ravens will help, right? Of course There's nothing to do You're still going to kill me I'm going to kill him I'm going to kill him You're still going to kill him Gracias por su ayuda. Los Redwoods siempre recuerdan lo que hicieron para nosotros. Eres un amigo verdadero y siempre será. En cuanto a la alianza... Tell Cain que nos agradecemos a la ayuda de los Ravos. Era un momento mal para nosotros. Pero ellos llegaron. No encontrarás un enemigo mejor que los Redwoods. Aplausos 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 cuando está ahí un brain enero 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 y y y y y y y ... ... ... ... Ah, con F Mira, me cae haciendo de música ¡Eh, tiene música! ¡Eh, tiene música! ¡Voy andando! ¡Ah, ya te viven! ¡Voy andando! 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 Los... ... La chila de raso que estoy haciendo? A ir a la misión esa? Está cayendo a la noche, cuidado con los zombies No he llegado a un sitio No voy a estar limp- ¡Ah! ¡Mierda Lucho! ¡Mierda! 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 El que me coma me los como Oh, malo zombie, zombie, zombie Mira la puta Mira la Mira la zombie Mira la puta 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 Mira la puta